Hola, bienvenidos a nuestra cita semanal en el programa del defensor del televidente que está creado justamente para eso, para establecer ese puente con ustedes, con nuestros televidentes. Esto es la razón de ser de este programa y de este canal de Telemedellín porque en su esencia está el Aquí te ves y como lo hemos dicho el insumo principal de nuestro programa son las PQR, las preguntas, quejas, reclamos, felicitaciones que ustedes nos envían y vamos a empezar con una comunicación de Victoria Santa en TM te responde. ¿Cómo es? Victoria Elena Santa Gutiérrez nos dice Quiero felicitarlos por su programa Alodoc. Soy fonaudióloga y 30 años como maestra y directiva docente del sector privado y oficial. Sería un honor que me permitieran participar en su programa. Muchísimas gracias. Pues le recuerdo que Alodoc es un programa que realizamos todos los días de lunes a viernes y que lo presenta y lo dirige Diana Restrepo. Va todos los días a las 2 y 30 de la tarde. Pues es justamente su directora Diana Restrepo quien le da la respuesta a Victoria. Hola Victoria Elena Santa. Gracias por escribirnos en nuestro portal de PQR este en Medellín. Un saludo para ti y para todos los televidentes que se conectan al diario con nuestro programa Alodoc. De lunes a viernes a las 2 y 30 de la tarde. Un espacio que abrimos en nuestro canal para hablar de temas de salud, de temas de interés, también de temas políticos y legales. Temas que todo el tiempo nos están rodeando y que seguramente después de ver Alodoc nos van a permitir tomar unas mejores decisiones en la vida. Gracias por contactarnos. Seguimos también en contacto con ustedes, con todos nuestros televidentes. Gracias por escribirnos. Seguramente te vamos a contactar muy pronto. Y es que Alodoc es un consultorio que tiene como objetivo tener ese puente directo entre los televidentes y los especialistas básicamente en temas de salud o en temas jurídicos con preguntas muy concretas que tienen ustedes los televidentes. Y al igual que Victoria nos han escrito otros especialistas que quieren participar en el programa. Y porque ustedes nos dicen hacia dónde debemos enfocar nuestro programa, nació también hace un tiempo una nueva franja, hace poco. De lunes a viernes a las 8 de la noche, los lunes tenemos un toque de Romero y de martes a viernes, más allá de la noticia, espacio en el que tengo el placer de participar. ¿Y qué es este espacio? Pues justamente es análisis a profundidad. Veamos un poquito más acá en Programas de Conteme de esta nueva franja. La información, su contexto, análisis y diferentes puntos de vista están aquí en Telemedellín. La apuesta de Telemedellín con este espacio es el análisis profundo de la información con el nuevo contenido más allá de la noticia. De martes a viernes a las 8 de la noche, la información en contexto. Más allá de la noticia llega en esta segunda temporada en el año 2021 más recargado, porque vamos a tener más contexto, más información y vamos a manejar los temas con completa veracidad, pero con expertos que nos permitirán entender esos contextos diarios de importancia, no solamente de la ciudad de Medellín, sino del área metropolitana, del departamento de Antioquia, Colombia y el mundo. Más allá de la noticia estará de martes a viernes de 8 a 8 y 30. Periodistas mesurados y con criterio conducirán cada noche el contenido informativo del día en Más allá de la noticia. Vamos a estar los martes con la noticia más importante desarrollada durante ese día. Los miércoles, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de la noticia desde el derecho y ahí va a estar nuestra gerente Mabel López Segura, que además de ser comunicadora social, también es abogada. Los jueves vamos a tener temas más ciudadanos, más sociales y los viernes con Adriano Bando vamos a tener un análisis más de esos temas coyunturales en el tema del derecho, de los derechos humanos. Para estar bien informado y conceptualizar la información, usted debe conectarse a Más allá de la noticia. Más allá de la noticia por Telemedellín, aquí te ves. Como es un año nuevo y es un set nuevo y es un programa nuevo. Un toque de Romero llega con una nueva versión en Telemedellín, con la misma esencia política, de opinión y de actualidad, pero con un plus agregado. Un personaje muy particular. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué activo de ese bloque numeroso, de tantos alternativos? Pues tengo mucha emoción porque la propuesta que se me hace en el programa Un Toque de Romero es refrescarlo desde la parte artística, conversar por supuesto también con los invitados, pero el elemento que quiero poner es la improvisación, la trova y por supuesto la música. David llega al programa para imprimirle un sello de humor y picante a las entrevistas, situación que seguramente le sacará una sonrisa a los invitados y por supuesto a los televidentes. Estoy contento porque es un campo nuevo que voy a explorar en mi vida, nunca he estado en un programa que tuviera estos personajes políticos y estos temas de opinión y de actualidad, pero yo sé que si trabajamos bien y si improvisamos bien, pues no nos va a quedar grande y aquí la vamos a pasar también muy bien. Prográmese con tema, una invitación, nosotros siempre les decimos que pueden estar las 24 horas del día, pero les vamos contando cómo están estructuradas las franjas y las 8 de la noche en semana que va pegadito al noticiero, que vemos toda esta información, hay otra media hora para que decantemos a profundidad. Los lunes más de opinión con un toque de Romero y de martes a viernes con más allá de la noticia, profundidad, análisis y contexto de esos temas que son tan importantes y que a veces la noticia no tiene el tiempo suficiente para desarrollar las invitaciones. Y acá en nuestro programa El Defensor del Televidente, aquí te ves, hay una parte importante y es que nos invita a reflexionar sobre nuestro oficio, sobre la televisión, sobre el periodismo y justamente esta semana, el 9 de febrero, se celebró en nuestro país el Día Clásico del Periodista. Y a raíz de eso se realizó en el canal una conferencia con Santiago Herrera, que es un periodista y documentalista. Hablamos sobre lo que significa ser televisión con responsabilidad desde el sentido del documental, desde el documental, de las imágenes, del buen tratamiento. Y queremos compartir con ustedes aquí, en Aquí los Argumentos. Fui realizador de un programa en los inicios de Telemedellín que se llamaba Matices. Fui invitado ahora para dictar una conferencia en el Día del Periodista sobre el mejor aprovechamiento del lenguaje audiovisual. Parecería una redundancia que en el medio televisivo se dé una conferencia sobre el audiovisual, porque es algo que se ejerce todos los días. Esto me ha dado, digamos, la posibilidad de poner el énfasis en las imágenes, considerando las imágenes que hacemos diariamente, no como tomas individuales, como si fueran fotografías quietas, sino como planos audiovisuales, tal cual las imágenes de una película. Donde yo construyo una narración y esa narración se construye con base en planos que tienen una evolución en el tiempo, que tienen un desarrollo, que tienen un inicio, una evolución, un desarrollo. No solo la narración completa, sino cada imagen en particular, que eso desglosa un espacio y un tiempo. Yo fragmento el espacio y el tiempo para narrar algo, ¿cierto? Tú voy a contar una historia, un accidente o un hecho que tuvo una determinada duración, pero yo narro algo de los antecedentes, algo del proceso, algo de las huellas de lo que ocurrió. Y en un minuto cuento algo que tuvo una evolución durante determinado tiempo. Es inevitable que los seres humanos, de todas maneras, cuando ejecutamos una labor diaria, esa labor diaria, tendamos a realizarla y a crear nuestras propias fórmulas de trabajo y a llegar a estados de confort, desde donde así trabajo yo. Y entonces un poco la invitación fue a salirnos de esa zona de confort y a preguntarnos y a ser creativos y a cómo representar también de maneras diferentes, que llamen la atención, que se compenetren sensiblemente con los hechos que estamos representando. Que no sea una mirada distante y fría, sino que narre y que reproduzca y que haya una búsqueda en la creación de piezas audiovisuales, que en últimas es lo que el tema o el término más amplio que puede abarcar lo que todos realizamos. Desde directores de noticias audiovisuales, hasta directores de programa, hasta documentalistas, hasta directores de cine, todos creamos piezas audiovisuales, unidades narrativas audiovisuales, integrando los mismos elementos. Tener la experticia que me permitan retarme cada día y esto en particular que voy a contar, cuál es el alma de eso y cómo logro por medios audiovisuales representarlo de una manera sensible, profunda, comprometida, profesional y cada vez en aras del mejoramiento. Un buen resumen de esa responsabilidad que tenemos con ustedes, con los televidentes, pero también con nosotros mismos sobre nuestro oficio, cómo hacerlo cada vez mejor sin perder la ética ni la mística. Nosotros en este programa queremos que ustedes conozcan un poco más de las personas que hacen parte de la familia y aquí les vamos a contar un poquito más de qué hace un director de cámara y quién está ahí. Vamos a conocer un poco más de John William Fernández. El trabajo del director de cámaras consiste en dirigir al equipo humano y mediante mi amiga la Switcher seleccionar las mejores imágenes para contar historias. Me encanta la complicidad de las cámaras que nos permite conocer el cerebro del canal. Con estas imágenes en su mente los dejo un momentico porque vamos a hacer un corte para mensajes institucionales. Aquí te ves en Telemedellín, aquí te ves y para podernos ver pues les recordamos que tenemos a través de nuestra página web www.telemedellín.tv Una seccióncita dedicada a recibir todos sus mensajes, las PQRs. Y esos mensajes los estamos respondiendo y algunos de ellos los seleccionamos para contarles a ustedes cuáles fueron esas inquietudes de los televidentes. Como es el caso de John Jairo Tangarife que nos preguntó un poco acerca de nuestra señal de Internet. Y esta es la sección que tenemos ahora en TMT Responde. John Jairo Tangarife Saldarriaga nos dice, esta petición está basada en la señal por Internet ya que se está cayendo constantemente. Quisiera pedir que se revisara esto de antemano, muchísimas gracias. Entonces, John Jairo, a ti y a los televidentes que han tenido esas inquietudes con nuestra señal, pues les dimos una respuesta a través de nuestra página web. Pero también tenemos acá a nuestro director técnico que ha sido acompañante de este programa porque tiene el canal en la cabeza. Así que Carlos Duque le dará respuesta. Recibimos una peculiaridad de parte de John Jairo, uno de nuestros televidentes o de nuestros usuarios, nos informa de que ha tenido dificultades con la señal de streaming. Bueno, primero les informo que una de las formas de ver la señal de canal es a través de la plataforma de la señal web, de nosotros, de la página web, está la señal para el streaming en vivo. Es una señal que ha ido creciendo mucho en los últimos años por todos los cambios de nuevas tecnologías. Específicamente tuvimos algunas dificultades en un par de semanas atrás. ¿Qué pasó? Que nos tocó cambiar de proveedor de streaming. Eso hizo que tuviéramos algunas dificultades con la señal. Ya en este momento tenemos un nuevo proveedor con el que estamos probando la señal y el cual nos está dando mucha estabilidad. Y esperamos que nuestro televidente no siga teniendo las dificultades por las cuales hizo su TQE. Respuesta de Carlos Duque, nuestro director técnico. Mire, de las cosas más satisfactorias que uno puede tener en este canal es cuando ustedes se comunican con nosotros, aportan y sienten como es que hacen parte de nuestro canal. Como hace poco pasó con uno de nuestros televidentes de En Apuros, Luis. Luis nos envió su creación para que hiciera parte del programa, pero nosotros lo vimos con tanta calidad que no solamente estuvo en ese programa, sino que hace parte no solamente de En Apuros, sino de toda nuestra programación para que ustedes también lo puedan conocer su creatividad. Así que vamos a ver esta nota de Luis. Este hermoso poema que circula por nuestro canal fue escrito por la familia Sandoval Álvarez. Fieles televidentes de nuestro canal, en particular del programa En Apuros. Ya no sé si estoy loco o muy cansado estaré. Agarré algo en la mano. No sé si fue el pañal, el biberón o el bebé. Estás en Apuros. Este gesto de amor hacia Telemedellín llegó por medio de una comunidad virtual que se ha creado con los televidentes y nuestro programa, para tener una comunicación activa y poder hablar de los apuros que tienen con sus hijos. Tenemos una comunidad en WhatsApp, una tribu que hemos creado en la cual nuestros televidentes tienen mucha participación y precisamente uno de los más fieles, llamado Luis Jeffrey, junto con su esposa Doralba Álvarez, padres de Mía, nos escribieron un poema, un poema que dice Estás en Apuros. Y como nuestra política es el Aquí te ves, quisimos entonces realizar una serie de promos institucionales con fragmentos de este poema que nos llamó mucho la atención. En su cuna se acuesta mi pequeño bebé. A descansar yo me iré. Voy dando pasitos para que no se vaya a despertar. Y al cerrarse la puerta, se pone a llorar. Es gratificante poder recibir esa retroalimentación de nuestros televidentes. Y es esa la voz de la ciudad que nos ayuda a construir nuestros programas. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, sus experiencias y que ustedes compartan sus mejores momentos hacen que nuestros programas sean cada día más especiales. A la familia Sandoval Álvarez, desde nuestro canal, hoy le damos las gracias por compartir con nosotros su creatividad, su amor y todas esas historias en Apuros. Pero sobre todo, por hacer parte de la Aquí te ves. Estás en Apuros. La historia de Luis, de la familia Sandoval, resume lo que estamos diciendo nosotros siempre. El Aquí te ves. Este es nuestro canal, el canal de ustedes. De verdad que emociona ver estas notas y saber que tenemos los mejores televidentes del mundo. Y justamente ustedes se merecen conocer un poco más de las personas que hacen parte de nuestro canal, como es el caso de uno de nuestros editores, Camilo Alzate. Más conocido como Camilo Parrilla. Vamos a ver un pedacito de nuestro gran editor. La función del editor es cortar las imágenes que trae el camarógrafo. Y ya luego esas imágenes me llegan a mí o al editor que le toca hacer el programa. Entonces el director le dice, es una historia de un señor que siembra matas, por decirlo así. Entonces yo, nosotros ya con ese conocimiento y por medio de las imágenes que llegaron, contamos una historia. Con las indicaciones que nos da el director, a veces damos nuestras ideas para que salga un producto bien elaborado. Entonces, cortamos las equivocaciones y hacemos efectos, ponemos color, textos y todas esas cosas que usted ve y disfruta. Camilo estuvo un poco tímido en su explicación porque en edición es donde termina la magia. El trabajo en televisión es un trabajo en equipo. Realmente nosotros no podríamos hacer nada solos y en el proceso de lo que ustedes ven ya al aire en su casa intervienen muchísimas personas. Y una de esas personas o profesiones importantes es el editor, el que nos ayuda a contar esa imagen. Traemos muchas imágenes, muchos testimonios y se le da vida. Ya está la creación final de la historia que ustedes les vamos a entregar. Camilo Alzate y los demás editores, parte fundamental de nuestro canal. Y ahora los vamos a invitar a que ustedes disfruten de esa música que tanto les gusta. Y la invitación es para que vean todos los domingos, perdón, todos los sábados. Los sábados a las 8 de la noche tenemos Ton y Son, que está dirigido por el gran maestro Mauricio Quevedo. Vamos a conocer un poco más de Ton y Son. Las veladas románticas del sábado, acompañadas por la música de nuestro canal, continúan para este 2021. Con un año renovado, con mucha energía y con agrupaciones fantásticas que vamos a dar inicio a este nuevo año de Ton y Son, nuestro segundo año consecutivo. Vamos a tener a Juan y Juan, al dueto Juan y Juan, al grupo Los de la Pampa, al grupo Tucumán y a los caballeros del tango en estos primeros programas. Nuestros hogares son el lugar más seguro y qué mejor que disfrutar de las mejores melodías en familia, cantando y, ¿por qué no? Bailando. Los esperamos para que nos acompañen todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Tele Medellín. Un beso grande para todos. Y cómo les parece el lujo de presentadora que tenemos en Ton y Son, nada más y nada menos que Gisela Sivic, que les extendió la invitación a ustedes para que todos los sábados a las 8 de la noche estén pegaditos, porque tiene todos los elementos para hacer un excelente programa. Y ustedes así lo saben. Bueno, y toda esta programación tan linda que estamos haciendo, ya tenemos la fortuna de que está llegando a más usuarios, a más televidentes, porque estamos en una nueva señal en Movistar. En nuestro canal Tele Medellín, trabajamos de forma enérgica, con amor y pasión, por una razón principal. Nuestros televidentes. Estamos contentos de ingresar al nuevo cable operador Movistar, porque nos permitirá llegar a muchos más hogares. Estamos muy felices de poder llegar a más hogares, mostrándoles toda la programación, todo lo que nosotros hacemos con mucho amor para ustedes y que sigan conectados de Tele Medellín. Y es como un incentivo más para hacer las cosas mucho mejor. Todo el trabajo que hacemos lo hacemos con amor, para que ustedes vean todo lo bueno que tiene nuestro canal. Tener la oportunidad de llegarle a más televidentes a través de un nuevo cable operador nos tiene muy contentos. Y pues, como siempre, trabajaremos desde Tele Medellín para que las cosas se sigan mostrando de lo que está pasando en la ciudad de la mejor manera. Todos los televidentes pueden ver nuestra programación cultural, de entretenimiento, noticias y todo lo que hacemos en Tele Medellín con mucho amor. Lo que nosotros hacemos acá en el canal es con toda la pasión del mundo y con todo el amor para los nuevos televidentes. Nuestra señal llega a todo Latinoamérica gracias a que estamos presentes en más de 260 cable operadores, entre los que está Antigo, Claro, DirecTV y ahora en esta nueva plataforma Movistar de Telepónica nos pueden sintonizar a través del canal 115. Lo que seguimos buscando es seguirnos posicionando, siendo una alternativa importante para los televidentes donde encuentren información útil, de entretenimiento que les sirva. El crecimiento de nuestro canal nos tiene orgullosos, nos palpita el corazón por los nuevos integrantes que tendremos en nuestra familia, porque ustedes son nuestra razón de ser. En Tele Medellín aquí te ves. En Tele Medellín aquí te ves. En Tele Medellín aquí te ves. Porque ustedes también se verán como aquí te ves. A todos ustedes, a todos que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente, cuánto los quiero y los llevo en el corazón, carajo. Andrés Cano me la puso difícil porque uno, seguirle el ritmo a Hernanosquiano en esta despedida no es fácil. Quiero que ustedes se queden con él, con todos los que estuvieron en esta nota sobre 115 en Movistar. Saben que están en nuestro corazón y la razón de ser es aquí te ves. Nos vemos dentro de ocho días. En Tele Medellín aquí te ves.